Buenas a todos. En el video de hoy veremos los animales más raros del mundo, desde uno de los animales con la nariz más larga del mundo hasta uno de los animales más ruidosos del mar. Empecemos. Top 3. Ballena Beluve. Esta ballena es conocida por ser el canario del mar, un cantor acuático. Esta es una especie de cetáceo pequeño que habita en el Ártico y en la región subártica. Estas ballenas no tienen aletas dorsales, lo que no les dificulta como a las otras ballenas que si la tienen nadar en aguas poco profundas y cerca del hielo sin riesgo de dañar sus aletas. Respecto a su piel, es única en el mundo de los mamíferos marinos, ya que cambia de color a medida que envejece. Los jóvenes son de un gris oscuro, mientras que los adultos pueden ser en general de color blanco. A diferencia de la mayoría de las ballenas, las belugues son capaces de mover su cabeza de lado a lado, lo que les permite mirar a su alrededor sin tener que mover todo su cuerpo y así más fácilmente buscar alimento. Aunque a pesar de esto, las belugues pueden sumergirse a profundidades de hasta 800 metros y mantener la respiración durante hasta 25 minutos. Las ballenas belugues son conocidas por ser capaces de nadar en aguas poco profundas, lo que les permite acercarse a la costa. Y no solo se acercan a la costa, al ser un animal muy curioso, también se arriman a los barcos buscando compañía o investigándolos especialmente si son nuevos en el área. Al vivir en aguas heladas, tienen una capa de grasa debajo de su piel para mantenerse calientes, y un cuerpo blanco y redondeado que les permite camuflarse de sus depredadores en el hielo marino. También, son capaces de romper el hielo ártico con sus cabezas para crear agujeros en la superficie y así poder respirar. Como curiosidad, estas ballenas han sido vistas nadar al revés. Top 2. Oso hormiguero gigante. ¿Sabías que existe un animal similar al oso hormiguero pero mucho más grande? El oso hormiguero gigante es un animal que puede medir dos metros de largo, el doble del oso hormiguero común. Es importante aclarar que a pesar de su nombre, los osos hormigueros no están relacionados con los osos verdaderos y que pertenecen a la familia de los perezosos. El oso hormiguero gigante se alimenta principalmente de hormigas y termitas, y a veces también de otros insectos como cucarachas y larvas. Para cazar, utiliza su agudo sentido del olfato para detectar los nidos de insectos en el suelo o en los troncos de los árboles. Luego, utiliza sus fuertes garras para abrir los nidos ya que son excelentes excavadores y pueden cavar hasta 200 agujeros en una noche en busca de alimento, para finalmente con su larga lengua capturar a las presas. La lengua puede alcanzar los 60 centímetros de longitud, lo que le permite atrapar hasta 30 mil hormigas y termitas en un solo día, lo cual es increíble. Gracias a su pelaje áspero y grueso, se protegen de las mordeduras y picaduras de las hormigas. Los osos hormigueros gigantes son animales nocturnos y pasan la mayor parte del día durmiendo en su madriguera. Prefieren salir a buscar alimento por la noche, cuando la mayoría de sus presas están más activas. Son capaces de cavar madrigueras profundas y extensas para refugiarse durante el día y protegerse de los depredadores. Top 1. Mono narigudo. Es uno de los animales con la nariz más grande de todos, y se encuentra principalmente en la isla de Borneo, en el sureste asiático. Como vemos, los machos de estos monos tienen una nariz muy alargada y flexible que puede crecer hasta 18 centímetros. La nariz es una forma para atraer a las hembras y amplificar sus llamados. Cuanto más grande sea la nariz de un macho, más atractivo será para las hembras, lo que ha llevado a una evolución en la que los machos con narices más grandes tienen más éxito en la reproducción. Además, se ha descubierto que los machos con narices más grandes también tienen niveles más altos de testosterona, lo que les ayuda a ser más agresivos y dominantes. Las hembras de mono narigudo tienen una nariz alargada, pero no tan prominente como la de los machos. El mono narigudo vive en grupos de hasta 20 individuos y los machos tienen una jerarquía claramente establecida, siendo el líder el que tiene la nariz más larga. Otra característica notable de esta especie es que tienen un estómago de cuatro cámaras que les permite digerir las hojas duras que conforman gran parte de su dieta. También consumen frutas y flores cuando están disponibles y a veces también comen insectos y pequeños invertebrados, como caracoles y arañas. Además, pueden comer pequeños peces, cangrejos y camarones, y al ser estos monos excelentes nadadores, pueden sumergirse durante varios minutos para buscar alimento en el agua. Vaya increíbles animales hemos visto hoy. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse y darle me gusta para no perderse contenido zarpado.